Saludamos en Italia a Nathalie Milagros Wilmer recordando el Santiago en San Isidro de Acobamba para mamá Lucía Cano Escobar en Acobamba en su herranza del 25 de julio Marmaquilla y Marmaquilla y Marmaquilla y Marmaquilla y Marmaquilla y Ganatoyo y unro sin isa Ganatoyo y unro sin isa En el suma para la familia de la Cuscaro, Cesario Pumplosito, Cristian Eri, Loni, Ángel y Karina Mani Ganatoyo caspa y que yo me llora sin isa Ganatoyo caspa y que yo me voy a quesan y huachcan y a que quesan y huachcan lo que Un destino diferente para todo el Perú Así les canta Wilber Alarcón, el cuaribán, vino de corazón Gozando el Santiago Fibro de la Cus y Esposa, el Cus en Acobamba Guayayichu, 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 guayayichu Managua y loco y pasean, managua y loco y pasean Con mucho afecto, para felicitarlo al Arcon Crecencias un lugar por cuaribán Mapa señora, guayayichu, guayayichu Mapa señora, guayayichu, guayayichu Mapa señora, guayayichu, guayayichu El segundo gozado, Fabio Ignacio, Alfredo Ignacio ¡Alfredo Ignacio! ¡Alfredo Ignacio! ¡Faura Piris!